Estaba yo tranquilamente haciendo mi TFG cuando... ¿Quién es Dakota? ¿Igual es el repartidor por los libros que pedí? ¡Espera! Espero que no hiciese falta firmar nada Voy a hablarme bien las manos que he tocado el paquete y nunca se sabe ¡Suscríbete al canal! Voy a darle un repaso rápido para asegurarme de que está limpia. Ya está casi. Voy a ponerme el guante otra vez. Un poquito más y ya está. Por aquí un poco también por si acaso. Y una vez seca la caja... Bueno, estamos aquí ya en la mesa. Vamos a ver qué nos ha llegado. Como podemos ver es la caja de Amazon que nos ha traído la repartidora. Y bueno, para abrirla como siempre el cuchillo de los unboxing, que es un cuchillo que ha nacido para esto. Así que vamos a ver. Como podéis ver está totalmente precintado y no se ha abierto antes. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos, yo ya sé lo que es, pero vosotros no todavía. Bueno, ahí ya se ve una cosita que es spoiler. Pero bueno, vamos a darle la vuelta y seguimos abriéndolo. Así. Y nada, por aquí vemos ya una cosita de la Editorial Salamandra. Y tenemos dos. Bueno, en este caso pedí estos dos libros porque son los únicos que me faltan de la saga. Los demás ya los tenía. Así que me animé a pedirlos pues aprovechando esta asignatura de literatura infantil y juvenil. Y creo que Harry Potter es uno de los máximos exponentes que podemos tener a día de hoy. Así que antes de seguir con el unboxing vamos a ver un poquito sobre esta serie. Centrándonos en la saga literaria principal, son novelas fantásticas escritas por la británica J.K. Rowling en las que Harry Potter y sus amigos viven diversas aventuras en el Colegio Hogwarts de magia y hechicería. Teniendo como tema principal la lucha contra Voldemort, quien asesinó a los padres de Harry cuando él era solamente un niño. Estos libros están ambientados en Inglaterra en torno a los años 90 y se publicaron desde 1997 hasta 2007, o sea en un lazo de 10 años. En total la serie la compone unas 3.700 páginas en la edición en castellano y es la serie más vendida de la historia en cuanto a literatura, con más de 500 millones entre sus 7 obras. Como un ejemplo cuantitativo para poder ver la dimensión, la serie Pesadillas está en tercer lugar con 350 millones, pero casi 200 obras. Entonces, 500 millones entre 7 obras de Harry Potter es muchísimo más que 350 millones en 200 obras de Pesadillas. Así nos podemos hacer una idea del tremendo éxito que ha tenido esta saga literaria. Ya en cuanto al cine, suman un total de 8 películas porque decidieron dividir la última entrega en dos partes. La distribuieron a Warner Bros y llegaron a los cines entre 2001 y 2011, también en un lazo de 10 años como la saga literaria. En total, contaron para hacer las películas con unos 1.400 millones de dólares y recaudaron casi 6 veces más, siendo un éxito indiscutible en todo el mundo. Y aparte, el fenómeno de Harry Potter ha llegado a otros ámbitos como puede ser ropa, juguetes, videojuegos, etc. Y bueno, vamos a ver ya qué nos ha llegado. Bueno, ahora que conocemos ya la importancia de la saga de Harry Potter tanto en el cine como en los libros, vamos a ver qué hemos recibido. Pero bueno, vamos a ver también, me he pedido una mascarilla, ¿vale? Muy importante en estos días, que además hay que salir a la calle con ella. No sé cuándo veréis el vídeo, pero bueno, cuando lo estoy grabando sí. Un par de guantes, ¿vale? Que yo uso guantes ya para todo, ya no me los quito. Yo los lavo de vez en cuando y cada día los sustituyo. Estos como veis son de un color más chulo, son diferentes, los míos son azules que parecen de médico y estos son morados. Más bonitos, la verdad. Aquí tenemos el otro. Y bueno, también pues el papel higiénico, que desde que empezó este asunto del COVID, pues no podemos estar ya en casa sin papel higiénico. Si tenemos menos de 100 rollos, yo ya me empiezo a preocupar. Así que bueno, como me quedan 101, pues he pedido otro y ya tenemos 102. Y bueno, pasando ya a ver los libros, los voy a sacar de la cajita, que como podéis ver, pues al ser de Amazon viene con el cartón de siempre y viene bastante bien protegido. Así que en ese sentido muy bien, la caja es adecuada. Bueno, como podéis ver, tenemos los volúmenes 4 y 5, ¿vale? Siendo el 4 el Cali de Fuego y el 5 la Orden del Fénix, ¿vale? Son los que faltaban y bueno, supongo que ya muchos conoceréis la historia de Harry Potter. Y si no, pues os animo a que veáis las películas y os leéis los libros, por supuesto. Que recordemos que las películas están basadas en los libros. Pero bueno, como ya hemos explicado antes un poquito la historia de estas novelas, pues no me voy a centrar más en eso. He conseguido la editorial Salamandra, que es en la que también tengo los otros libros. La verdad que es lo más complicado porque son libros ya antiguos, ¿vale? Y como podéis ver, son de tapadura, ¿vale? Son libros de tapadura, de un grosor bastante amplio. Y esto es lo que a mí me llama más la atención de la serie de libros de Harry Potter. Que consiguieron traer libros más extensos, digamos, al público juvenil. Más acostumbrados quizás a leer libros como la de El Tesoro, por ejemplo. O libros cuya extensión no oscile entre las 200-250 páginas. En este caso, como podemos ver, el libro quinto es incluso más grueso que el cuarto. Y aún así, tiene un grosor considerable. El cuarto, en este caso, tiene unas 640 páginas, ¿vale? Y el libro quinto, que es La Orden del Fénix, cuenta con unas 900 aproximadamente. No les voy a enseñar más porque no quiero que os comáis ningún spoiler. Como podemos ver, viene la parte de atrás ilustrada con un dragón, echando fuego. Y tanto la letra como la tipografía de dentro, vamos a verla. Es un libro con una letra tirando a pequeña, ¿vale? No son los típicos libros juveniles con una letra muy amplia. Y esto hay que remarcarlo porque se suma a la extensión del libro a la fuente de letra que usa. Así que eso hay que dejarlo claro. También te ponen aquí en la serie los libros que hay hasta el momento, ¿vale? Este es el cuarto, que es La Orden del Fénix. Hay más, ¿vale? Y bueno, pues aquí es lo mismo, otro dibujo y las letras de atrás muy llamativas y a la vez son muy cortas, ¿vale? Para que te leas esto rápidamente y ya sepas, pues, a lo que vas. Aunque yo supongo que todo el mundo que compra los libros de Harry Potter ya sabe a lo que va, ¿no? Aquí, pues, de contraportada, las primeras páginas no tenemos nada, ¿vale? Empezamos ya aquí, con una tipografía, pues, muy chula y amigable. A ver si me dejo una página. Pues no. ¡Chan, chan, chan! Lo veis. Que aquí hay letra. Y si pasas hacia atrás, ¿no? Bueno, estamos aquí ya ante el primer misterio de los libros del libro cuarto de Harry Potter. Que supongo que habrá sido de estar aquí tanto tiempo la página. Se ha debido calcar, la verdad. Me parece muy extraño porque, como veis, no hay nada. Y aquí ya, pues, tenemos... Se nota, ¿no? En el vídeo. Sí, sí, mira. Sí se ve. Se ve, se ve. Así que nada. Pues, eso que nos llevamos. Como digo, la letra está diferente a la del libro, ¿vale? Pues, para llamar la atención. Editorial Salamandra, como hemos dicho. Sí, es por eso. Mirad, aquí también se copia. ¿Lo veis? Sí, vale. Pero bueno, llamativo, la verdad. Yo es la primera vez que lo veo en toda mi vida. Pero bueno. Las páginas son de un grosor medio, ¿vale? No son muy gruesas ni muy finas. Y esta edición, en concreto, es del año 2001, ¿vale? Impresión en España, en Barcelona. Vale. Y bueno, lo típico de la dedicatoria. Y aquí ya empezamos directamente con el libro, en la página 9. Y bueno, como veis, pues, los capítulos van numerados, ¿vale? Son capítulos muy cortitos, ¿vale? Unas diez páginas, más o menos. Los primeros capítulos. Y esto es, pues, para agilizar la lectura y para que, digamos, te entre el mono y digas, venga, empieza un capítulo más y lo termino. Porque realmente diez páginas las lees en nada. Obviamente habrá capítulos más largos y a lo mejor también hay alguno más corto. Pero bueno, diez páginas está muy bien. Y pasando ya al orden del fénix, pues, tenemos lo mismo, la misma editorial, la misma tapadura, ¿vale? Las ilustraciones de la portada de Harry Potter. Este viene en naranja, ¿vale? Que es más llamativo, la contraportada. Y nos pasa aquí lo mismo, no. Aquí no nos pasa lo mismo. Aquí la página no tiene... O sí. Sí, pero se aprecia muy poquito. Se aprecia muy poquito. Pero el otro era mucho más llamativo. Aquí, bueno, ya tenemos el escudo, como podemos ver. Las páginas son un poquito más blancas. El otro libro tiene las páginas un poquito más amarillas, que es a gustos. Yo personalmente prefiero las páginas blancas, pero bueno, las amarillas es cierto que algunas personas dicen que le encansan menos la vista y todo esto. Pero bueno, aquí el escudito tenemos. ¿Vale? Aquí ya vamos viendo. Y tenemos lo mismo. Edición, este, del 2004, impreso en Barcelona también. Lo mismo, dedicatorio. Y empezamos con el capítulo. Este lo mismo. ¿Ves cuántas páginas tiene? Por curiosidad, sinceramente. Porque te da igual. A mí por lo menos me da igual las páginas que tenga cada capítulo de un libro. Este es un poquito más extenso, ¿vale? De la 9 a la 29. Son 20 páginas, que es el doble que el anterior. Pero bueno, si te tienes que leer un libro y te gusta, la verdad es que los capítulos son lo de menos. Pero bueno, esto siempre también... Yo lo digo desde mi experiencia. A mí, cuando sí que era más joven, me gustaban los capítulos más cortos, en torno a 10-15 páginas. Porque te animabas a leer el siguiente, a leer el siguiente. En cambio, algunos libros de fantasía actuales, tienes capítulos de 50 páginas. Que realmente, o tienes tiempo para leer lo del tirón o te lo tienes que leer en dos veces. La verdad. Yo prefiero que sean en torno a 15 páginas, sinceramente. Ni 10 ni 20. Pero bueno, este libro es lo mismo. No podemos hablar sin haberlo leído todavía porque seguramente haya capítulos de 10 y capítulos de 30. Así que nada. Y bueno, lo mismo pues la fuente. Igual que antes, la verdad es que es bastante similar. La letra tirando a pequeña, pero sin ser excesivamente pequeña. Y pues la verdad es que este tiene un grosor bastante más amplio, con casi 900 páginas. Y nada. Estos son mis dos libros de Harry Potter que me faltaban para la colección. Y los leeré próximamente. Empezaré la serie desde cero porque los leí en su día. Y ha llovido ya un par de veces. Así que nada. Espero que os haya gustado el unboxing. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo y que estéis todos bien. Y nos vemos pronto. Chao.